Increíble pero cierto. Acabamos de vivir uno de los partidos más dramáticos en la historia de nuestro país y lo más extraño aún fue como sucedió, literalmente, estábamos con un ojo en nuestro partido y el otro en el Alemania vs.Korea. Y es que después de transcurrido casi todo el segundo tiempo, teníamos el alma en un hilo, pues Suecia llevaba ya una gran ventaja mientras que el otro resultado se mantenía en ceros. Fue entonces que la suerte, esa suerte siempre necesaria en un equipo ganador, llegó y por fin le sonrió a México, lo anterior de la mano de nuestros hermanos coreanos, quienes con dos goles vencieron a los alemanes y los dejaron fuera de la segunda ronda por primera vez en su historia. Es por ello que la locura se apoderó de nuestros compatriotas, quienes obviamente salieron a festejar a las calles para además de celebrar el pase a octavos de final en el Mundial de Rusia, también lo hicieron para agradecerles a los coreanos. A las afueras de la embajada de Corea, ubicada en Lomas de Chapultepec, en la CDMX, la afición celebró a lo grande con tequila, un tequila que nos hermanó aún más con Corea y que aunque ellos no pudieron calificar si celebraron que almohadilla la suerte está con México los festejos se pusieron tan buenos que incluso el mismísimo embajador de Corea del Sur en México se unió a la fiesta mexicana.